Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tono y duerme Cuídame de eso que tenés Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise búlame de ti Amigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy un gasopista Con mi cuerpo me voy Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Con mi cuerpo me voy Queda puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Queda puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy así me deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que no te relacionas, soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda No pa' qué te digo, no te comen en el oído No voy a enderezar lo que nos ha torcido Y como no consigo atrás de ti Moriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Si hay otro lugar Para dejar Mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos Lo mojaba Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Te lo llevo, vente ya Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Con mi cuerpo me voy a ir Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Mucho te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Te voy a estar por tiempo Mirando reaccionar Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Le ríjame No dejes que pasen las horas Te ocurrís me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Te vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras En medio de una vez Si es que al lado tuyo me estaré Todo lo que pides te daré En medio de una vez Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos la boca Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Lo regalamos Si tú quieres solo te echo Y no quieres por abajo Yo te llevo, dime ya Vente pa' acá Vente pa' acá Filipe Vente pa' acá